Era yo el que soñaba contigo, mi amor era puro, no había castigo Pero tú mirabas más allá del cariño, buscabas fortuna, olvidaste el destino Otro llegó con promesas doradas, te fuiste de mi lado tan enamorada Pensaste que el oro valga más que el cielo, dejaste en mi pecho un profundo desvelo Y ahora que vuelves pidiendo perdón, ya no hay espacio en mi corazón Mi amor es real, no conoce el valor, el dinero no compra lo que es del amor Vamos sincero, que vale un millón, sin joyas, sin tronos, sin condición El dinero se va, no llevaré corazón, lo que importa en la vida es la razón Te dejo sola sin más que palabras, te dirán un sueño que al final se acaba Pensaste que el brillo de todo el dinero, te daría la paz y el amor verdadero Pero mi vida ya tiene otro encanto, un amor sincero que no tiene espanto Alguien que me quiere sin interés ni razón, me enseña que la vida manda el corazón Y ahora que vuelves pidiendo perdón, ya no hay espacio en mi corazón Mi amor es real, no conoce el valor, el dinero no compra lo que es del amor El tiempo enseña y el dinero se va, el amor de verdad es lo que quedará Lo nuestro fue un sueño que se deshizo, llorar en otros brazos, hay en mi paraíso El tiempo enseña y el dinero se va, el amor de verdad es lo que quedará Lo nuestro fue un sueño que se deshizo y ahora en otros brazos, hay en mi paraíso Lo nuestro fue un sueño que se deshizo y ahora en otros brazos, hay en mi paraíso